Mira, se calcula el valor del parámetro A para que el valor en unidad de superficie del área de recinto limitado por la gráfica de la función Hemos hecho esta mañana una del 2011 de selectividad que era parecida a esta Y el eje de acisa coincida Para que el área del recinto limitado por la gráfica de la función esta Y el eje de acisa coincida con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de fdx Y el punto de acisa es x igual a menos a Este es más Vamos a ver Esto tiene que ser lo mismo La pendiente de la recta tangente La pendiente de la recta tangente es f' de a, ¿no? ¿Sí o no? No, pone menos a De menos a Ojo, cuidado ¿Cómo calculo f' de menos a? Con la derivada f' de x sería Menos 2x Y si veis, engaña Porque la cuadrada 12 va No es tan difícil F' realmente es menos 2a O sea, que me están diciendo Que el área entre este y el eje x Tiene que ser igual que esto ¿Cómo va a ser una área negativa? No puede, ¿no? Ahora hay que ponerlo en positivo O buscar la manera El caso es que esto es una parábola ¿Lo veis o no? Además, como tiene el x cuadrado Negativo Tiene que ser así Una parábola así, ¿no? Entonces va a cortar En dos puntos Que van a ser Los c' ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Menos a y a Está clarísimo Así sí Así sí Así sí Así sí Entonces me están diciendo Que la integral esta Que al fin y al cabo Hay un a En una chorradilla Dice con el eje x De menos a a Que este área sea menos 2a Como no puede ser negativa Tendrá que ser 2a ¿No? ¿Sí o no? Entonces La integral De menos a a Pero es que yo Soy un poquito más O sea Para dejarlo impresionado Creo que yo diría Paco No ¿Vale? Como esto es igual que esto Te voy a hacer la mitad Nada más ¿Vale? Paco Y como es la mitad Yo voy a hacer que sea a El área O sea que la integral De 0 a Eso se lo pone Ya Entonces D Ahora Yo le pongo eso Y me quedan pan ¿Eh? Eh Porque Me dice que El área del doble Esto es el orquidiario Si lo veis La mitad Todo esto es 2a Entonces la mitad Tiene que ser a Y hago que la integral De 0 a Esto tiene que mediar ¿Para qué voy a calcular doble? Yo calculo la mitad Si es simétrico ¿Para qué? ¿A ver qué? A ver qué locura queda Qué locura sale de aquí Afortunadamente Tercero Fuera Y queda A cubo A cubo Menos a cubo Partido 3 Igual a Lo multiplico todo por 3 Y queda 3a cubo Menos a cubo Igual a 3a Queda 2a cubo Igual a 3a El 3a lo podemos arrestando Saco factor común Queda a por 2a cuadrado menos 3 Igual a 0 Por un lado A vale 0 Y por otro A vale 2 tercios ¿No? Raíz No, de 3 medios ¿Qué? Vale Pero ya está Si al final es Lo mismo, ¿no? Vale, mejor Si yo ya había supuesto Que iba a dar positivo Me da igual Me da igual Pero sale Es que me da igual Al final me va a salir Aplico warro Entonces queda 0 Claro, si es 0 El ad es 0 Y la tangente es 0 Y todo es 0 Y si es raíz de 3 partido 2 También Más y menos Está igual Porque como está el cuadrado Precioso Aplico